Cientos de personas fueron testigos del paso de un impresionante bólido en el cielo durante la noche de este martes 25 de julio en Colima, Jalisco y Michoacán. Vídeos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que una enorme bola de fuego ilumina el cielo, luego se escucha un gran estruendo, la luz se fragmenta y caen los pedacitos como si fueran fuegos artificiales. También Webcams México compartió cómo fue captado el destello del bólido desde Colima, Jalisco y Michoacán. El fenómeno, una bola de fuego con estela de luz que atravesó el cielo a las 21.40 horas de este martes 25 de julio. El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima informó en su cuenta de Twitter que el fenómeno que se observó en el cielo se trató de un bólido que fue detectado por sismómetros y sensores de infrasonido. Los bólidos son meteoros bulburantes que a medida que avanzan por el cielo dejan una estela luminosa, al estallar generan un estruendo y la gran mayoría de ellos pueden desintegrarse en el aire.